Hola a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox En esta ocasión estamos en este juego de un parque de atracciones Y bueno, esto tiene muchas atracciones Y vamos a intentarnos en este vídeo subirnos en todas para ver como son Bueno, empezamos Vamos a... primero, la primera atracción que nos encontramos Es en esta, que gira y vamos a intentar subirnos Porque esto está girando y no nos podemos subir, Jope Jope, bueno, no nos podemos subir Vamos a ver si nos podemos subir en esta Que no sé, hay muchos asientos Y yo creo que esto gira Jope, ¿qué es esto? Yo quiero montar aquí, en esta cosita, mirad Eh, bueno, esto no hace nada, no sé Anda, mirad, un trenecito ¡Qué chulo! Pero este trenecito no hace nada Pues sí, Jope, trenecito, vamos Vamos, trenecito Eh, bueno, también estamos con nuestras dos amigas Eh, bueno, vamos a subirnos en esta cosa Control de robot Eh, bueno, nos hemos sentado aquí Y no hace nada Vamos a subirnos aquí, a lo mejor Hacia algo esto, no sé Ay, no, no podemos subir Encima cuesta... Robux, joven Vamos Eh, bueno Eh, no sé qué es esta cosa, pero Yo quiero una montaña rusa Que es lo que más me gusta Y por cierto, aquí está nuestra amiga Anda, mirad, ¿qué es esto de pizzas? No sé Muy chulo Ay, que es música Eh, nos hemos sentado con nuestra amiga Y no sé Parece que están comiendo una pizza Pero bueno, esto es solo Girar Eh, bueno, vamos a bajarnos Porque no sé Vámonos a... Ah, yo creo que aquí es donde se sube a esta cosita Que me gusta a mí O no Porque pone train Que eso es Train, no sé Eh, bueno Yo creo que esto es una montaña rusa No sé Pero bueno A mí me gusta Mucho este cohete No sé qué será Al final de vídeo Lo descubriremos Descubriremos Porque encima Que anda un poco Que no se diga rápido Pues No sé Vamos a esto Cohesos No sé Eh, bueno Vamos a entrar Y se nos ha teletransportado A otro mundo Coloso Eh, bueno Parece que tenemos que esperar Una cola Tremenda Ay, mira Nos hemos colado Delante de esta Jope Así vamos a estar Un siglo y medio Eh, bueno Yo creo que Anda, mirad Ya avanza Ay, que despacio Anda Uh, mira Al menos somos los segundos Vamos No, ya no somos los segundos ¿Por qué? Somos los terceros Eh, bueno No sé qué es esto Control room Room Jope Tenemos que esperar Anda, mirad Un muñequito Con la cara roja Jope Esperar No hay otra cosa Mejor que esperar ¿En serio? ¿Y por qué no los mete aquí Todos de golpe y ya está? Eh, por fin nos toca No Qué pena Anda, mirad Si es que nos había escrito Lo siento Si estás viendo este vídeo Amiga Que No tenía el chat Está activado A ver Hazme caso Jimena Lo Te estoy hablando No puedo subir el vídeo Por favor Podemos Grabar en otro lado Adiós Eh, bueno Lo siento amiga Y esto Va 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 más Lento Que no Yo creo que ya nos podemos subir Espero Que nos podamos subir Ya Eh, bueno Se ha ido Nuestra amiga Vamos a subirnos Los primeros Mira Los primeritos Espero que esto vaya rápido Porque Si va súper lento Encima Que es Yo creo que es un montón De montaña rusa Por lo que estoy viendo Oh, ya empieza Uy Pero, pero, pero Esto va Como el viento Pero ¿Por qué esto va tan lento? Ojo, pero Así vamos a estar Año y medio Para Dar la vuelta Enterita Eh, bueno Vámonos Al parque Back to Hay Del Lanz Porque si no Eh, bueno El caso es que era Una montaña rusa Súper lenta Nada más Y nada menos Vamos a correr Y bueno Vamos a seguir Viendo este parque Porque nos quedan Muchas cosas Por ver Vámonos a A Esto tan raro No sé A la noria Mejor a esta noria Tan chula Que tiene una pizza Yo que sé por qué Pero bueno Ah, que chulo Mirar Pero esto también Va Eh Como una tortuga ¿Qué? Ay, la cosita Que me gustaba No te vayas Jope Pizza Partida Anda Ahí Ya fuimos Y esto del reloj ¿Qué será? Esto no sé Es algo muy raro De un reloj No sé A ver ¿Otro mundo? ¿En serio? ¿Otro mundo? Eh, me imagino Que también será De esperar Porque Lo sabía Lo he adivinado De esperar Jope Chicos Yo no quiero Porque si no Vamos a estar Todo el vídeo Así Así que mejor Eh, bueno El caso es que también Es una montaña rusa No sé Tiene vagones Eh, bueno Yo no quiero Deteneros aquí Todo el vídeo Esperando Así que Eh, mejor Que vayamos Al parque Normal Porque si no Vamos a estar Es que yo creo Que hay tres De esos El cohete Al que acabamos De ir Al otro Entonces es mejor Que no vayamos Porque si no Vamos a pasarnos Todo el vídeo Ahí No haciendo nada Así que Mejor no Eh, bueno Aquí tiene Todo lo que tiene Eh No sé Si esto Flying high Será lo que a mí me gusta No sé Porque es que Yo no sé Tanto encontrar Lo que a mí me gusta Trenecito Ese Anda, mirad Tenemos un mapa Eh, bueno A ver si lo podemos encontrar Que yo No entiendo nada De esto Eh, bueno No No encuentro eso Ni sé cómo se llama Jopé, Jopé Anda, mirad En la bola del mundo Qué chulo Y Aquí sale Una cosa de prohibido Estos muñequitos Amarillos No sé Pobrecitos Anda, mirad Avioncitos Uh, vamos a subiarnos En uno Uy, uy Aquí Y porque pone up Vamos a darle Oh Ah, para subir Y bajar Mirad Up No, up Uy Pero a mí me gusta Más arriba Así, mira Uy Anda, ese es el cohete Que por fin hemos llegado Eh, bueno Yo pensaba que había Muchas más atracciones Pero Aún no consigo encontrar El que me gusta Este trencito Que viaja por toda La feria Eh, bueno Esto va más Más lento Que nada Todas las atracciones Van súper lentas No sé Tenían que poner algo De que fueran más rápidos No sé Eh, bueno Yo quiero encontrar El trenecito Ese Jope Eh, bueno No sé qué es esto Vamos a subirnos aquí En esta silla Tan rara Y Se ha quedado como Intentando correr No sé Eh, bueno Vamos a bajarnos Y es que no tiene Muchas cosas Tiene O sea Tiene esto Que a mí no me funcionaba Yo no sé por qué Esta cosa Este palo Tan largo Que llega hasta Yo qué sé El Anoria Esto 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 El cohete Bueno Vamos a subirnos En estas Cosas de pizzas Yo qué sé Eh, vamos No, no, no Jope Esto No hay una manera De pararlo Jope Vamos, vamos Jope Vamos, sube Ojo Jope Y esa Anda, esa no se subió Eh, bueno Esta feria es un poco rara No sé Anda, mirad Un trenecito Yo creo que eso era lo que buscábamos ¿No? No sé Pero lo que sé Es que hay ahí un trenecito Pero claro El problema es Si andará Porque a lo mejor Anda, mirad El humo es un pitch Pero Y bueno Ya estamos subidas En el tren Y no sé Si hay que darle Algún botón Para que Vaya Porque No sé Eh, bueno Parece Vamos a buscar El botón Este Si es que hay un botón Y aquí No, nos hemos quedado Cerradas No, no Eh, bueno No sé Este parque Es muy extraño No sé Pero bueno Vamos a subirnos En estas escaleras No sé Parece una torre Anda, mirad Que ¿Por qué tienen carteles de pizzas? No sé Están obsesionadas con las pizzas En este momento Vamos Eh, bueno Parece que No hay mucha cosa más En este parque Yo pensaba que había muchas cosas más Como en los parques Eh, normales Eh, bueno Nos vamos a subir aquí Giramos Anda, mirad Eh, bueno Yo creo Que ahora Nos vamos a ir a Es que No hay más cosas Donde ir Esto Es lo del mundo Esto es otro mundo Y Este es otro mundo Eh, bueno Ya no hay más Cosas Donde ir Así que vamos a Explorar un poco esto Porque Prácticamente Ya hemos visto todas Las atracciones que hay Que eso es lo que yo quería hacer En este vídeo Eh, bueno Aquí ponen unos números Muy raros Y bueno O Paso para pararlo Bueno Vamos a subirnos Aquí arriba Ay Que se queda atascada Ahí arriba Vámonos Eh, bueno No hay nada aquí arriba Yo pensaba que había otra cosa Al menos Eh, bueno Tan solo es esto Este parque No sé Pero esto No sé Esto parece que va También muy lento Porque a mí me gustan Las cosas rápidas 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 Y rápidas Eh, bueno Eh, vamos a dejar Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Y no olvidéis Suscribiros Y darle un me gusta A este vídeo Bueno Espero que os haya gustado Mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós